El 16 de agosto del año 2015, jugando en Peñarol, dirigido por Benguechea, debuta el Pajarito Valverde. Tiene 56 minutos, es antecerro y aquí está. Aquí viene el Peñarol de Benguechea con el estreno oficial de Diego Fernández. Con la camiseta número 10 del conjunto carbonero, empieza Peñarol. Su sueño, su ilusión, su aspiración del campeonato uruguayo, como lo barca su historia. A partir de minutos nada más, no lo tenga que enfrentar a Cerro en este primer partido de la temporada para el equipo de Benguechea. Ya está Peñarol en el medio saludando a sus hinchas. Con la presencia de Valverde, que hoy estará en primera división en un partido oficial y debutando como titular en este equipo de Peñarol. Va a rematar el 10. Punia da la orden. Ahí llega Forlán, el remate. En la barrera. Valverde, sombrero incluido. La vuelve a levantar y la pierde. Luis Aguirre Garay. Otra vez con Forlán. Quiere girar. Intentaba frenarlo el futbolista Saúl. Va para Ifrán. Otra vez Forlán. Espera Valverde. Ahí le llega Valverde. Corre Valverde. Va hasta el fondo. El centro atrás. Sarayeta que intenta. Y la saca Cerro. Para que sea lateral. A punto estuvo Baltazar de hacerle penal a Valverde. Y después una genialidad de Sarayeta de espaldas al arco. Valverde. Sube Aguirre Garay. Pase para el 13. Marcado por Lucas Hernández. Centro de Valverde. Largo. Corre. Llega Sarayeta. Atrás lo tiene Forlán. Remate de Aguiar. Gol. De Peñarón Luis Bernardo Aguiar. El toque de Sarayeta atrás. Y la calzón de primera. El volante para ponerla abajo. Imposible para Fuentes. Abre dos goles Peñarón en el amanecer del segundo tiempo. Primera modificación de Peñarón. Deja la cancha el juvenil Valverde. Viene con la 14. Sebastián Piris. irus Peñarón. Deja la cancha al lة. Deja la cancha el możliículo. Gracias.